Bueno, la Oficina Judicial tiene muchas funciones, entre ellas creo que una de las más importantes es la organización de todas las audiencias que se llevan adelante en el proceso penal. Le hace todas audiencias de juicios colegiados, audiencias de juicios unipersonales, las prisiones preventivas, los controles de detención, los controles de esas prisiones preventivas cuando queda una persona detenida, apertura de investigación, constitución de querellantes, audiencias preliminares. Es la organización de todo el proceso penal con todo aquello que nos acompaña en las partes y, bueno, fundamentalmente con todos los pedidos que desde el Ministerio Público Fiscal se deciden judicializar porque tienen elementos para iniciar una investigación. Y sumado a esto, nosotros también lo que tenemos es la superintendencia de los edificios que tiene que ver con lo relacionado con la judicatura. Nosotros tenemos Ministerio Público de la Defensa, Ministerio Público Fiscal y todo lo que es judicatura, así que todo lo que implica la superintendencia de ello está a cargo de la Oficina Judicial también. Tener en cuenta los jueces, que es fundamentalmente para quienes nosotros hacemos la asistencia, lo cierto es que desde que cambió este código procedimiento en el año 2006 no existen más los juzgados penales ni lo que era antes la Cámara del Juicio y la Cámara del Crimen, sino que todo eso lo hace la Oficina Judicial haciendo la asistencia directa al Colegio de Jueces Penales. Entonces tenemos toda esa función de la organización, del traslado de los detenidos, de la asistencia a la ejecución penal para el juez que se ocupa también de la ejecución penal. La verdad que la tarea es muy variada e implica tener la voluntad de muchas personas a la hora de organizar una audiencia, porque es los jueces en primera medida para quienes asistimos directamente, pero también a todos esos actores que nosotros tenemos aledaños, por usar un término, que son el Ministerio Público Fiscal, el Fiscal, el Defensor, el Defensor Particular si la parte lo tuviere, si hay peritos, los peritos oficiales también tener en cuenta a la hora que se va a hacer un debate que estén para declarar. Bueno, realmente es un organigrama complejo de armar porque son muchas audiencias a lo largo del año, muchísimas, y con muchas voluntades que tienen que estar esos días para ese debate. Gracias. Gracias. Gracias.